Sí, yo te voy a decir que ATE empezó a trabajar en la municipalidad, ¿no? Se empezaron compañeros, nos solicitaron que vayamos con el gremio y como nosotros tenemos autonomía, o sea, podemos entrar dentro de lo que es municipio también. Claro. Estamos casi en todos los municipios de la provincia. Y bueno, un grupo de trabajadores vinieron trabajando muy bien en la ciudad de Chajarí y primero se eligió delegados que simplemente iban a hacer un tramo, digamos, de 90 días hasta que se llegara a la elección para elegir delegados de cada área, ¿no? O sea, se normalice la situación. Exacto. Entonces, esto, llegado a este plazo, se eligió directamente una comisión interna de los municipales de Chajarí, de ATE. Ajá. Esa comisión es reguladora, por supuesto, que es de comisión de delegados, pero tienen un secretario general, un secretario adjunto de finanzas como la comisión normal, pero simplemente tiene injerencia... En el municipio. ¿No es cierto? Ajá. Dentro de lo que es la esfera de los municipales en Chajarí. O sea, ¿sería como la comisión central de ATE, pero solamente para los municipales? Sí, son menos integrantes. Claro. En este caso son nueve. Y bueno, se hizo la elección, ellos tienen 106 afiliados, creció muchísimo en poco tiempo, y votaron también los no afiliados porque pidieron para votar, y sorpresivamente se llevó a la elección de 247, digamos, votos, y sacó la lista esta, ¿no? Ajá. Así que es sumamente importante, y todos fueron votando a voluntad, muy bien se hizo la... Se empezó a las 6 de la mañana y se terminó a las 5 de la tarde, y bueno, con un clima muy cordial y trabajando siempre, y estos chicos que trabajan muy bien, están preocupándose, se encaminaron y están trabajando a full, están muy entusiasmados con la esfera en el programa de ATE, ¿no? Claro. Bien. Y digamos, esto, ¿cómo se entiende, digamos, tendrían, podemos decir, jurisdicción en el municipio solamente de Chajarí, o ahí participa Santa Ana, Villa Rosario, por ejemplo? No, 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 no. Esos simplemente son del municipio de Chajarí. Ajá. Del municipio de Chajarí, pero también nosotros tenemos otras comisiones más, en Crespo, Onda de Mante, en Concordia, en, bueno, un montón de lugares más, este, que es ATE la que está en la parte municipal. Ajá. Por ejemplo, acá en la parte de Federación, yo dije en varias oportunidades, no quiero porque, este, hay dos gremios que están trabajando, SUEN y ANFE, y creo que lo están haciendo bien, por eso no quiero tener injerencia en eso, ¿no es cierto? En Chajarí, porque los compañeros lo pidieron, porque primero parecía que iba a ser una cosa muy difícil, y no, gracias a Dios, encontraron en el NATE, van encontrando las respuestas, en poco tiempo esta comisión, cuando eran delegados, ha conseguido muchas cosas con el señor intendente, y hay un diálogo fluido en todo lo que es, sobre todo el logro que se han, que se ha podido conquistar en este sentido, ¿no? Ajá. Por ejemplo, a fin de año han conseguido el bono, el bono único, el que se dio a fin de año, por 1.500 pesos, consiguieron un aumento que era el 18, lo consiguieron casi por el 25%, y bueno, han podido ingresar compañeros que quedaron afuera, que eran suplentes, pero que quedaron afuera, y se ha hablado, se ha hablado, y han podido ingresar nuevamente a trabajar, así que muchas cosas se ha podido conseguir con el diálogo, tratando bien a la gente, y dándole respuesta por sobre todas las cosas, ¿no? Bien, ¿quién va a quedar al frente de esta comisión nueva como secretaria general allí en el ATI Municipales de Chajarí? Queda una mujer, es una secretaria, es la que está en la parte de tránsito, después hay un segundo que sigue, que es Cristian, ahora no me acuerdo mucho los nombres, que está en la parte de, digamos, de la administración, la administración que tiene que ver con toda la administración ahí de la municipalidad, y bueno, y así sucesivamente, después en los corralones, representantes de los corralones, representantes de las termas, representantes de todas las áreas del municipio, están incluidos, así que están trabajando muy bien, y hacen reuniones todas las semanas, se juntan y están muy intrusionados con esto, y esto es lo que nosotros necesitamos hoy en día para que siga creciendo el gremio, gracias a Dios, como lo vamos haciendo, ¿no? Bien, digamos por otro lado, Iván, que el padrón ha sido interesante en cuanto a la cantidad de que son afiliados y no afiliados los que participaron, y eso hace a que pregunte, ¿cuándo asumen, dado el interés que han demostrado los votantes? ¿Cuándo se asume esta conducción nueva? Asumen el día lunes, porque se iba a hacer hoy la asunción, pero bueno, estaba muy ocupado el intendente con una parte, creo que venía el jefe de policía de la federal, bueno, tenían ya un programa bastante extensivo, entonces van a asumir el día lunes. Ya están todas las comunicaciones hechas, así que, bueno, si Dios quiere, si el tiempo lo permite, el lunes van a asumir como nuevos representantes de ATE dentro del municipio de Chajarí. Bien, Iván, bueno, eso genera más compromiso y más trabajo, ¿no?, para ATE a nivel departamental, porque seguramente van a estar muy de cerca ustedes, porque esto es nuevo, se van a ir organizando, y bueno, atendiendo las inquietudes y el asesoramiento. Muchísimo más, muchísimo más, porque, te imaginas, yo le digo a los chicos que vayamos tranquilos, vayamos caminando bien, no se apuren, porque hay muchísimos compañeros que se quieren afiliar, ahora sí ya me empezaron a presentar todas las afiliaciones, pero yo le digo que tenemos que empezar a caminar tranquilos, sin apurarnos y a trabajar bien, por sobre todas las cosas, ¿no? Y eso es lo que ATE siempre ha demostrado, ellos han visto la claridad, yo lo invité en varias oportunidades, ellos participaron acá de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, Balance, Memoria, Inventario, y la discusión de la política a seguir, les gustó muchísimo, participaron con nosotros como invitados, en Paraná, al Congreso Provincial, y también vinieron muy entusiasmados por la participación de los compañeros, por la voz, porque los compañeros escuchan, nadie lo está manejando, ni nadie le está diciendo lo que tienen que hacer, los compañeros opinan, y vinieron re admirados de esa parte, cómo se trata los temas, cómo se maneja la parte de salud, y afas, todo, ¿no? Entonces, vinieron muy entusiasmados en esa parte, ¿no? Que es la voz del compañero, la que verdaderamente, el representante gremial, es la que lleva después a las autoridades, ¿no? Bueno, Iván, muchísimas gracias por tu tiempo, y a seguir trabajando, como siempre decimos, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a vos, José, por llamar y por atendernos, y gracias a Dios, decir que seguimos trabajando, que estamos, aunque algunos abogueros no tienen algunos palazos, pero bueno, no importa, nosotros sabemos precisamente qué es lo que estamos haciendo, ahora yo me voy a una reunión al casino, precisamente para tratar varios temas, y sobre todo de una compañera, y de los compañeros, así que vamos a tratar de elegir el diálogo, de buscar todo lo posible, y vamos a estar en una asamblea, de cosas que los compañeros puedan opinar, de verdaderamente un punto muy importante, que son las pronunciaciones, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias a vos. Buenas noches. Que la pases bien, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Chau, chau. Chau, chau.